¿Eh? ¿Se cortó? ¿Qué es lo que se cortó? ¿Se empezó a volar? ¿Qué es lo que se hacía? ¿Esta es para vos, Lucas, Ester? ¿Esta es para vos? Siempre, y al costado del camino Veo ángeles caídos Es por amor, que nunca voy a abandonarte Y por amor, espejo lo que vas a darme Acostarte el camino Veo ángeles caídos Hay una fiesta Buenísima nuestra nueva experiencia Y la principal, mírala Ahí está va, caravilla hasta la casa Es por amor, que uno hace lo que siente Y por amor, yo sigo y sigo aunque me cueste Veo ángeles caídos Ap recto de vuelta Ahí te pide No, no, no Зап Sí, yo dije Y la perdí Quiero que hasta la próxima